Los hijos del rancho de Puritito Corazón Es nuestro lema señores que no somos lo mejor Somos gente de respeto y de alegre corazón Rodeado de gente buena Hace una vida mejor Somos gente que comienza con una gran ilusión Somos los hijos del rancho y esto por gracia de Dios Ya nos van a conocer Por medio de esta canción Si es que en nosotros hay respeto No significa señor Que en nosotros no haya falla Ni tampoco admiración También tenemos un vicio De la mujer el amor Somos gente que comienza con una gran ilusión Somos los hijos del rancho y esto por gracia de Dios Ya nos van a conocer Por medio de esta canción Si es que en nosotros hay respeto No significa señor Que en nosotros no haya falla Ni tampoco admiración También tenemos un vicio De la mujer el amor De la mujer el amor De la mujer el amor No significa que en nosotros hay respeto No significa que en nosotros hay respeto CC por Antarctica Films Argentina